¿Cómo están muchachos? Soy tu profesor Miguel Quijaite y vamos a desarrollar, a continuar con los temas de historia. En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy importante, muy trascendente, no solamente para postular a alguna universidad y enfrentar un examen de admisión, sino también muy importante para toda la cultura occidental, ya que fue Grecia donde se sientan las bases de toda la cultura europea y por ende de toda la cultura también norteamericana, que es resultado de la cultura europea. En Grecia se sientan las bases, los cimientos de la civilización occidental. Y ahí su importancia, tal como hemos anotado aquí. Por eso que Grecia es conocida como la cuna de la civilización occidental. No hay que confundirnos la cuna de la civilización, que llegó a ser Mesopotamia, que es Mesopotamia, y la cuna de la civilización occidental, que está representada por Grecia. Grecia no se llamaban, no le llamaban así al territorio de los antiguos griegos, ni ellos se hacían llamar griegos. Es un término este del latín, es un término romano. Los griegos le decían a su mundo, los llamados griegos le decían a su mundo, no Grecia, sino le decían la Hélade. Y todo aquel que vivía en la Hélade se hacía llamar, no griego, sino un heleno. El heleno es el que vive en la Hélade. ¿Dónde se ubica la Hélade? ¿Dónde se ubicó el mundo griego? Vamos a ver acá el mapa, ponchame el mapa, ponchame el mapa. ¿Dónde está ubicado? Grecia, o la Hélade, su centro principal, se ubicó en la península de los Balcanes, en la parte este de Europa, no en la parte occidental, sino en la parte este de Europa, y en la parte sur, sureste de Europa, tal como lo hemos remarcado aquí. Grecia está en el sureste de Europa, en la zona conocida como la península de los Balcanes. Esta península de los Balcanes está compuesta de varias penínsulas. Por ejemplo, esta que ven acá con un puño cerrado, es la península del Peloponeso, donde se va a desarrollar una ciudad conocida por ustedes, quizá. ¿Han escuchado alguna vez en su vida? Esparta. Y la península helática, donde se va a desarrollar Atena. Lo característico de este territorio es que es una zona bien escabrosa, bien montañosa, de tal manera que lo hacía poco propicio para la agricultura. Los griegos tuvieron que enfrentar esa realidad que no les permitía extender una agricultura de irrigación que les permita ganar más tierras de cultivo. Lo que sí ocurrió, por ejemplo, como hemos visto en temas anteriores, sí ocurrió en Mesopotamia. El río Tigris y Éufrates y las condiciones de tierras planas generó allí que se ganara más frontera agrícola. El delta del Nilo, en Egipto, también permitió que se extendieran los campos de cultivo. En cambio, en Grecia, tierras fértiles eran pocas. Más predominaban territorios montañosos. Quizá eso empujó a muchos griegos a aventarse al mar y a desarrollar lo que es, más que todo, la actividad comercial, la actividad marítima comercial. Grecia recuerda que es importante y es trascendente porque allí los occidentales saludan el nacimiento de la filosofía. Filosofía que va a ser la base para un posterior nacimiento de la ciencia moderna. De alguna manera, en Grecia nace esta motivación por querer conocer, reflexionar, observar e interpretar racionalmente la realidad. Ese tipo de filosofía que busca conocer racionalmente lo real, lo que te rodea, eso nace en Grecia. Ese va a ser la base para la ciencia. La ciencia moderna partirá de la filosofía griega en el siglo XVI, cuando los pensadores y filósofos del humanismo y del renacimiento comiencen a resaltar, a rescatar el conocimiento filosófico, el pensamiento que se desarrolló en esta sociedad antigua. Otro de los grandes aportes que le saluda el mundo occidental, la Grecia, es la democracia. Como ese tipo de gobierno en la que el pueblo es el que decide. Demo es pueblo, gracia es gobierno, gobierno del pueblo. Y es que ese tipo de decisión, ese tipo de régimen, donde el ciudadano participa directamente en las decisiones del país, en las decisiones de la ciudad, ese tipo de régimen nació en Grecia. Incluso va a haber momentos de la historia de Grecia en la que se va a llevar la democracia a sus máximos niveles. ¿Qué quiere decir de su máximo nivel? O sea, si la democracia es la participación del pueblo, entonces tiene que ser una democracia radical, tendría que ser una democracia que busque que la mayoría, por no decir todos, tengan una participación activa en las decisiones. Y no solamente una participación activa, sino también una participación activa en las instituciones que deciden las políticas del gobierno. Bueno, pues ahí se va a desarrollar, aquí se va a desarrollar esa democracia radical incluso. Vamos a ver más adelante. Bien, algo peculiar que resalta en el sistema de creencias, en el sistema religioso de los griegos, es la humanización de sus dioses. ¿Que se asemeja a Mesopotamia y Egipto en la cantidad de dioses que tuvieron? Pues sí, Grecia también es politeísta, adoraron muchos dioses. Pero lo que se diferencia de todos los pueblos orientales o de todos los pueblos anteriores y contemporáneos a los griegos, es el cómo han humanizado a sus dioses. Los dioses griegos son tan humanos que hasta tienen las virtudes y los defectos de los seres humanos. Los dioses mienten, los dioses traicionan, los dioses aman, odian, engañan. Todas estas peculiaridades, cualidades, virtudes y defectos humanos los padecen los dioses. Sacan la vuelta también los dioses. Bien, la historia de Grecia se divide en varias etapas, ¿no? Sin embargo, se habla de un periodo prehelénico, o sea, antes de los griegos, recuerda que ellos se hacen llamar helenos, un periodo prehelénico que va del 2600 a.C. al 1100, y un periodo helénico. O sea, quiere decir que los helenos recién llegan en el 1100 a.C. Este es ante de Cristo, ¿eh? Todas las fechas que voy a poner aquí de naranja son, hace referencia a antes de Cristo, sin necesariamente haber puesto las letras, ¿no? Y recién llegan aquí los helenos. Entonces, de aquí para adelante es el periodo de los helenos, los llamados griegos. Sin embargo, antes de los helenos, antes de los griegos, hay un periodo pregriego, prehelénico. 1500 años antes existieron otras civilizaciones en esa misma península de los Balcanes que alcanzaron un gran florecimiento cultural, un gran desarrollo político, un gran desarrollo artístico. Por eso hay que mencionarlo, incluso los propios griegos le deben, de alguna manera, ciertos aportes que ellos van a heredar de estos pueblos ancestrales de la península de los Balcanes. Bien, el periodo prehelénico, entonces, también llamado el periodo de las culturas egeas, porque las sociedades que se desarrollan aquí se desarrollan alrededor de este mar, el Mar Egeo. ¿Ya? Ponchame aquí, mire el mapa, el Mar Egeo, que es parte de todo el mar Mediterráneo. El Mar Egeo se le dice a estas aguas que están encerradas entre la península de los Balcanes y la península de Anatolia, que los griegos llamarán Jonia, a las costas de Anatolia llamarán Jonia. Pues aquí, aquí, en estas aguas encerradas entre estas dos penínsulas, se desarrollaron dos civilizaciones más antiguas que los propios griegos. Estamos hablando de los cretenses y de los misénicos. Lo de cretense, porque su centro político administrativo se dio desde la ciudad de Creta, en la época de predominio de Creta. Y lo de misénico viene porque el predominio se dio desde la ciudad de Misenas, que estaría por aquí, Misenas, en la península del Peloponeso. Ambas civilizaciones, ambos estados, cretenses y misénicos, que abarcan estos 1.500 años antes de la llegada de los griegos, alcanzaron un gran nivel en el desarrollo político, económico, y por ende, también como reflejo de esto, un gran nivel en el desarrollo artístico. Por ejemplo, aquí resaltamos, a nivel político, el desarrollo de estados talasocráticos, que representaría a este tipo de estados que hubo en esta época. Lo de talasocrático quiere decir, está relacionado a que el Estado y las élites que representan ese Estado, su poder está vinculado a todo lo que tenga que ver con el comercio marítimo, con el comercio y la navegación marítima. Por ejemplo, voy a decir que tienen bajo su poder a la flota marina, a la flota de barcos, a los muelles, a los puertos, todo eso es parte de su poder. Por eso decimos estados talasocráticos, vinculados al comercio marítimo, todo lo que está relacionado a este. Con esto ya vamos aprendiendo varios conceptos, por ejemplo, que es un Estado aristocrático. Lo de aristocrático viene porque un grupo reducido se siente superior a las mayorías. Aristocracia, nace también acá en Grecia ese término. Oligárquico, oligo quiere decir pocos, oligo quiere decir pocos, pocos que tienen el poder. Hemos visto en otros temas de historia del Perú, por ejemplo, estados teocráticos. Teo era Dios, Kratos es gobierno. En este caso, estamos conceptualizando lo que significa Estado talasocrático. Y es que este tipo de Estado refleja el desarrollo político de Creta y de Micena. Como les digo, alcanzaron un gran desarrollo artístico. Por ejemplo, en lo que respecta a arquitectura, en Creta se construyeron enormes palacios. Enormes palacios fastuosos, lujosos, para la vivencia, para el desarrollo de la élite que tenía el control del gobierno. Uno de los palacios más importantes en la Ina de Creta en esa época es el Palacio de Nosos, por ejemplo. Y quiero que vean la estructura, la majestuosidad de este palacio. Quiero traer una imagen, quiero que vean ahí una imagen. A ver aquí, aquí les voy a traer la imagen. A ver, ya, yo creo que ahí está. La están viendo, mira. Este es lo bueno de la tecnología. Miren el Palacio de Nosos, con todas sus escalinatas, sus pasadizos, sus plazas, edificios hasta de cuatro pisos. Es un tremendo palacio, una tremenda estructura. Entonces, así como el Palacio de Nosos, hay varios palacios que se construyen en la época de Greta. Faístos. Dentro de los palacios hay bellísimos murales en las paredes y también prácticas de tauromaquia. Aquí se ha podido encontrar. Esto de la tauromaquia está relacionado a la gimnasia encima del toro. Sobre la cabeza o sobre el lomo del toro practicar gimnasia. Esta etapa cretense llega a su fin con la invasión de un pueblo que llega y aprovecha la debilidad de una posible catástrofe natural que había sufrido Greta y aprovechan para imponerse. Tras esto, el Período Micénico de los llamados guerreros aqueos comienzan a predominar en todo lo que es el mundo egeo. A esta época de los misénicos, de los aqueos, se le atribuye y se atribuye que aquí se habría dado la guerra de Troya. una guerra que enfrentó a aqueos contra troyanos por el control de las rutas comerciales. Detrás de esto obviamente había el pretexto del rapto de Helena, pero que al final la disputa era por esto. Mira, púchame acá el mapa. Troya estaba más o menos por aquí. Troya estaba por aquí. Troya. Y era el punto de pase, el punto de flujo de los barcos del mar egeo hacia el mar negro. Y eso es lo que está en disputa entre Micenas que estaría por aquí. Micenas y Troya. El desarrollo artístico, arquitectónico, cultural de Micenas se puede ver reflejado en una llamativa escultura, en una monumental escultura conocida como el Pórtico de los Leones que quiero que también que la vea para que se mida el nivel de desarrollo artístico que se alcanzó en esta época. Ahí están viendo ya, ya apareció la imagen, justamente ahí está, esta, ahí está, los dos leones esculpidos que estaba a la entrada del Palacio de Micenas. Bueno, Micenas en realidad no fue un estado centralizado, fue una serie de estados pequeños, independientes, confederados, eso también se puede reflejar en la novela La Iliada cuando Menelao convoca a varios de los nobles de los diversos pueblos, de los diversos estados para ir a la guerra. bien, este periodo culmina con la llegada de pueblos indoeuropeos, en este caso una de las tribus indoeuropeas que llega es los dorios, los dorios son los ancestros de los espartanos, llegan con una tecnología de armas mucho más fuertes que el bronce que se conocía hasta esa época, las armas de hierro superan en tecnología a las armas usadas por los saqueos y eso contribuye a dar muerte a este estado. Hacia el 1100 entonces está terminando el periodo de las culturas de Geas y estamos dando pase al periodo helénico, el periodo de los griegos.